Con la presencia del gobernador del Estado, Roberto Borja Angulo, la XIV Legislatura Constitucional de Quintana Roo se declaró legalmente constituida luego de que sus integrantes rindieron protesta de ley al cargo de diputadas y diputados del Congreso del Estado. También se eligió al diputado José Luis Toledo Medina y a la diputada Berenice Polanco Córdoba como presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el primer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Los integrantes de la Diputación Permanente de la XIII Legislatura iniciaron la Junta Preparatoria para instalar la XIV Legislatura de acuerdo con el protocolo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo. La comisión instaladora de la XIV Legislatura estuvo integrada como presidente Pedro Flota Alcocer, Juan Manuel Herrera con Amaria Castilla en Madrid. Al término de la sesión se convocó a los diputados y diputadas a la sesión de apertura de los trabajos de la XIV Legislatura el próximo martes de septiembre. La XIV Legislatura del Congreso del Estado quedó integrada por los diputados y diputadas A.S. Arleth Morgra Glover, Maribel Villegas Canché, Coramalia Castilla Madrid, Marciana Fernández Piña, Susana Hurtado Vallejo, Berenice Polanco Córdoba, Marietta Medina Díaz, Perla Tup, Pech, María Trinidad García Arguelles, Emilio Jiménez Ancona, Filberto Martínez Méndez, Jesús Polmo, Juan Carrillo Soberanis, Pedro Flota Alcocerjo, Solís Toledo Medina, Mario Machuca Sánchez, José Chacón Arcos, Juan Manuel Herrera, Roberto Estrada Barba, Pablo Fernández Lemenmeyer, Martín de la Combes Cruz, Sergio Bolio Rosado, Hernán Villatoro Barrios, Luis Fernando Rodán Carrillo y Jorge Aguilar Osorio.